Adelante un poquito mas, no ha dado la cola ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Front! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Fran, fren, fren! ¡No, no! ¡No! ¡Muy bien! ¡No está! A las palmas tienes aquí al lado ¿Eh? La va a quitar toda abajo La mae a la derecha Al que la derecha ¡Yish! ¡Ey! ¡Fran, ven! ¡Hay! ¡Nos vemos en mi! ¡Pan, ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Bien. 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 ¡Vale! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vale! ¡Finish! 42